Buscando la noche, la FM del Eje, tenemos invitado muy, muy, muy especial. Le damos la bienvenida al médico internista de la Universidad de Caldas. Es el doctor Juan Guillermo Álvarez, así que bienvenido a la FM del Eje. Un saludo para los oyentes. Doctor, comencemos por definir qué es una enfermedad hepática. Bueno, es un espectro muy amplio de enfermedades que comprende todas aquellas noxas o daños que pueden afectar al hígado y que son tan amplias que pueden involucrar desde los aspectos infecciosos hasta los relacionados con una inadecuada de sustancias que pueden tener un efecto hepatotóxico, pasando por circunstancias en las cuales puede haber alguna afectación hepática, como en el embarazo o en otras situaciones. Yo considero que hablar de la enfermedad hepática es contemplar un abanico de posibilidades casi infinito. ¿Y cuáles son los síntomas de una enfermedad hepática, doctor? Los síntomas son muy diversos. Puede presentarse como malestar general, pueden ser síntomas digestivos, puede ser inclusive la ectericia. Depende no solamente de la función hepática que se encarga del metabolismo en su parte central, sino de la etiología misma, porque si son enfermedades infecciosas pueden presentarse con aspecto febril, puede surgir una como la hepatitis B, que es un arlequín diagnóstico porque puede presentarse con una sintomatología muy diversa. Si es una enfermedad autoinmune que repercute en el hígado, también tendría una presentación muy amplia. Está la hepatitis viral clásica, que es un síndrome catarral febril agudo y térico, o puede ser a partir de la repercusión funcional con malestar general, fatiga, distensión abdominal, cambio del aspecto de las heces. En fin, yo creo que desde el punto de vista de enfocarse al diagnóstico, es muy amplia la presentación de las enfermedades hepáticas. Y doctor, hablemos específicamente de la hepatitis A, A, B y C. ¿Cuáles son los síntomas de cada una y cómo se diferencian y cómo se pueden transmitir? Las hepatitis virales clásicas que se rotulan con letras son enfermedades infecciosas muy comunes, pues relativamente comunes. La hepatitis A sobre todo, la hepatitis A se caracteriza por una transmisión fetal oral. Estos virus pues tienen un tropismo muy especial por el hígado, más fuerte que el de otros gérmenes como la leptospira o el dengue, los cuales también pueden causar hepatitis, pero la elevación de las transaminazas no es tan intensa. La hepatitis A clásicamente está caracterizada por la aparición de febrícula, malestar general, síntomas digestivos, dispepsia, distensión, anorexia, ictericia. La ictericia es intensa. Las escleras se ponen muy amarillas, claro, característico. En otras ocasiones hay otras circunstancias que pueden tener de amarillo. Las escleras como la carotinemia, pero es mucho más marcado en la hepatitis. Se transmite por vía fecal oral. La hepatitis B es un virus de una capacidad de contagio muy alta y también la A lo tiene, pero en el caso de la B, el virus tiene una transmisión que es parenteral, de predominio parenteral a través de la sangre. Se puede transmitir perinatalmente a través de la madre al hijo, compartiendo agujas entre los adictos a sustancias intravenosas de abuso. Puede transmitirse por vía sexual. Se dice, por ejemplo, para ilustrar la gran estabilidad del virus en secreciones, que podría sobrevivir 28 días en alguna secreción, si no se deseca o en la sangre. Un ejemplo para comparar la transmisibilidad de la hepatitis B con el virus VIH, doctor. Se dice que un contacto sexual ocasional puede transmitirse, hay una posibilidad de un 30% más o menos, alguien que lo pueda contagiar, alguien que sea susceptible al virus, mientras que, o con un pinchazo de aguja, mientras que en el caso de la HIV esto sería 100 veces menor. El virus de la HIV, pues a propósito, es de obligada transmisión intracelular, no sobrevive fuera de las células, en cambio el virus de la hepatitis B sí lo hace. Y finalmente, el virus de la hepatitis C es un virus que se confina a la transmisión a través de la sangre. Los contactos sexuales de pacientes de hepatitis C, por ejemplo, no se infectan, sino excepcionalmente. Y también hay otros virus como el agente delta, que suele coexistir con una partícula que va asociada a la hepatitis B. Está la hepatitis E, que está en ciertos escenarios, es de la misma transmisión de la hepatitis A, pero es menos frecuente, se transmite también fecal oral. Está la hepatitis G, que está asociada a ciertos grupos de riesgo, como los homosexuales, o los que tienen comportamientos de riesgo. Y este es el grupo más característico de la hepatitis que está asociado con el abecedario y que obviamente tiene unas tasas de prevalencia variables alrededor del mundo. Nuestro medio sigue presentándose de una forma muy importante y con un cambio del comportamiento sexual de las personas por el hecho de que la HIV y SIDA empezó a ser considerada una enfermedad crónica, más que una catástrofe, como lo eran los ochentas, ha caído, se ha relajado un poco el comportamiento de las personas y hemos visto con preocupación un resurgir de la pandemia HIV-SIDA y de la mano de este, como suelen agregarse las enfermedades de transmisión sexual, entonces se presentan las sífilis de hepatitis B, que también son una amenaza para la salud pública en este momento. Bueno, doctor, actualmente el consumo de licor es altísimo. Coméntenos cuáles son los síntomas de la cirrosis para evitar que esto ocurra en las personas. Esa pregunta es fundamental. Primero, porque estamos viviendo una epidemia de cirróticos, pero no a expensas de los consumidores de alcohol, sino sobre todo del hígado graso no alcohólico, que se asocia y que puede evolucionar a una hepatopatitis no alcohólica y finalmente a una cirrosis. La cirrosis es la vida final común de muchas enfermedades hepáticas, tanto infecciosas como metabólicas, como tóxicas y es así como muchas personas no son conscientes de una enfermedad hepática hasta que debutan con cirrosis. La cirrosis se puede presentar con síntomas generales como asociados a la fatiga, la disfunción hepática, puede presentarse en forma de petequias, que son un punteado rojizo, termina incidiendo la fuerza de gravedad por la trombocitopenia, por el consumo de plaquetas a partir de la hipertensión portal, cuando la sangre se desvía hacia el vaso, crece el vaso y empieza a comerse las plaquetas. Pero este es un punto muy, muy importante en la actualidad, porque con la epidemia de obesidad y diabetes, muchos pacientes van a tener hígado graso y de allí pueden evolucionar a una estatropatitis y finalmente a una cirrosis. Es un fenómeno que se ve con creciente frecuencia y que cada vez debe concernir más a las autoridades de salud pública y a los clínicos, por supuesto, y al público en general. Diríamos entonces que a la cirrosis se le ha agregado otro origen. Parece que los malos hábitos alimenticios de muchas personas están haciendo que prevalezca más. Sí, claro. El alcohol ya no está en el primer renglón como causa de cirrosis, sino el hígado graso no alcohólico y fundamentalmente el síndrome metabólico y el hígado graso asociado. Y en este sentido, pues es una enfermedad de una prevalencia creciente. Y recordemos que la cirrosis es una condición ya avanzada de daño hepático, irreversible, compromete ya la sobrevida del paciente y obviamente de una forma determinante su calidad de vida también. Doctor, entonces, ¿a qué deben estar atentos la población en general sobre malestares que se presenten que pueden indicar una enfermedad hepática? Yo creo que es necesario abordar este tipo de enfermedades con un enfoque muy preventivo. Sí. El sobrepeso y la obesidad representan una sobrecarga al hígado y en ese sentido hay que estar de mantenerse lo más posible dentro de un peso ideal o muy cercano a él. Hay que cultivar estilos de vida saludables, evitar, otro aspecto muy importante, la automedicación y la autoprescripción de sustancias que pueden tener una toxicidad hepática. ¿Cómo? El Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos ha advertido recientemente sobre la creciente presentación de enfermedad hepática asociada al abuso de vitaminas, sobre todo vitaminas que pueden tener toxicidad directa y que son de venta libre generalmente, o vitaminas que se pueden acumular en el hígado, como son la vitamina A, la E, la E, la K, que forman parte de los suplementos populares y que la gente se automedica. Entonces, mantener un peso adecuado, evitar ingerir sustancias como tú propio, que pueden tener una carga al hígado. No utilizar medicamentos herbales, porque muchos de ellos son intrínsecamente hepatotóxicos, como el boldo, el yantén, el ruibarbo. Los medicamentos o las pócimas que se indican cuando uno tiene un hectericio o está con una hepatitis, entonces las vecinas le dicen que tome las cosas amarillas, pues como con un principio homeopático. También son empatotóxicas y deben ser evitadas. Doctor, usted hablaba de la transmisión de las materias fecales. ¿El lavado de manos es vital para evitar un contagio por heces? Sí, eso es una conducta muy nociva. El lavado de manos es uno de los grandes conquistas de la salud pública. Probablemente uno de los aspectos fundamentales en la baja de la incidencia de muchas enfermedades infecciosas es el lavado técnico o clínico de manos, que es de tres minutos, interdigital, haciendo la pausa para enjabonarse y luego lavarse y luego enjuagarse. Ese lavado corta la transmisión de muchos gérmenes. Pero a propósito del agua, por ejemplo, en el agua está, cuando no es potable, cuando no es purificada, la posibilidad de perpetuar la infección, por ejemplo, del helicóptero pylori, que está asociado a la enfermedad ácido péptica y, en algunos casos, al cáncer gástrico. Y nosotros, en Colombia, tenemos una prevalencia muy alta del helicóptero pylori y de reinfección por helicóptero que viene fundamentalmente por la ingesta de agua, que no está en buenas condiciones. Los países industrializados tienen, en cambio, tasas muy bajas de prevalencia de esta infección, lo que está indicando que este es un marcador de higiene más que de otro tipo de situación. Doctor, ¿el tratamiento para estas enfermedades cuál es? Bueno, la enfermedad hepática tiene un tratamiento acorde a su etiología. Si está ocasionado por una infección, las infecciones, digamos, las hepatitis virales agudas solo excepcionalmente se manejan, sobre todo se hace un manejo sintomático porque se supone que el organismo puede ser competente para aclarar el virus, para hacer el aclaramiento del virus. El hígado graso, para hablar de la gran epidemia que estamos enfrentando en este momento, también tiene un abordaje etiológico, pero hay ciertas sustancias como la metformina que puede ofrecer una solución en un amplio número de casos, dependiendo de si está configurando un síndrome metabólico o no. La reducción de peso, siguiendo un enfoque nutricional y de ejercicio aeróbico, también es una pauta importante. Evitar los hepatotóxicos, si estos forman parte de la etiología, pues suprimir la exposición a las sustancias tóxicas para el hígado y hay algunos medicamentos que pueden, que funcionan pues como antídotos o como aliviadores de la carga hepática que se aplicarán en cada caso. Yo pienso que es importante, ante la situación de un síndrome catarral, de una gripa que se suele subestimar, en la actualidad enfrentamos una gran diversidad de causas para lo que parece una gripa o un síndrome catarral y creo que sería conveniente consultar al médico de atención primaria para orientar en primer lugar el enfoque diagnóstico, porque si se sigue contemporizando con los síndromes catarrales agudos, perdemos la chance de resolver algunos problemas cuando están en una instancia bastante incipiente de su desarrollo. Doctor, un último llamado entonces a todos los oyentes de la FM en el Eje Cafetero para que estas enfermedades hepáticas se puedan reducir un poco, precisamente con hábitos saludables. Yo creo que probablemente una posibilidad muy grande que tenemos para evitar o para cortar esta gran bola de nieve de la enfermedad hepática es hacer un llamado a la comunidad para que tenga un comportamiento más sano, en primer lugar, en cuanto a fomento de estilos de vida saludable, mantener un peso ideal, considerar si uno tiene factores de riesgo heredofamiliar para desarrollar síndrome metabólico, contar con la asesoría adecuada para evitar la progresión de este agregado síndromático, tener un comportamiento muy sano frente a la alimentación, no consumir cosas exóticas o de la tradición cuando estemos en una circunstancia de una enfermedad, sino contar con la asesoría adecuada, moderar el consumo de alcohol también sigue siendo algo muy importante, no podemos enviar el mensaje equivocado en el sentido de que el alcohol nos sigue siendo una amenaza muy importante para la salud de nuestra población, somos una población que tiene un fuerte arraigo paisa y en ese sentido nos acompaña también la tradición del consumo de alcohol, realmente consumir más de 30 gramos de alcohol al día que equivale a una cerveza o un vaso de vino o un trago de whisky ya estaría en el rango de la toxicidad y hay que evitarlo en lo posible, no fomentar ese consumo tampoco entre los jóvenes y evitar sobrecargarnos de vitaminas, que a veces somos mutados a formarnos cosas que no necesitamos solo para tratar de mantener cierta reserva o recuperar cierta exuberancia funcional que no es saludable tampoco. Y por último, doctor, ¿dónde podemos ubicarlo? ¿Redes sociales, correo o teléfono? Mi teléfono es 312-289-9112, estoy en WhatsApp, actualmente estoy en la clínica Risaralda, pero la fuente de contacto más fácil puede ser a través del WhatsApp y obviamente cualquier inquietud la podemos resolver con la agilidad que este medio nos ofrece. El doctor Juan Guillermo Álvarez, médico internista de la Universidad de Caldas, fue nuestro invitado hoy, Buscando la Noche. Doctor, muchas gracias. Un placer, saludo a todos y que tengan feliz noche.